Este se calienta de verdad, mira, lo vuelve loco, le dice, dobla a la derecha, seguí derecho, acá está, mira, tonto y retonto en el taxi, miren el taxista. Vamos a esperar el taxi, el taxi, ahí viene. ¿Qué tal, señor? ¿Le podríamos dejar esto acá adentro, si tan amable? Yo viajo adelante y mi compañero atrás, mi hermano. Buenos días. Buenos días, ¿eh? ¿Dónde va, pibe? Vamos a la casa de María Cataña. Bueno, ve la dirección, por favor. ¿Cómo? La dirección. La dirección. Siga derecho. Bueno, claro. Derecho. Está bien. ¿Y dónde vamos? Vamos a la casa de María Cataña. Bueno, vos me tenés que indicar antes de la casa de María Cataña, porque mira el colectivo pelotudo, que te casi manda a roperado. Porro de miedo. Derecho, derecho, siga. Derecho. Ah, no, doble, doble. No, escúcheme, pero usted quiere decir que yo que estoy jugando acá arriba, usted me tiene como un surreche. Pero tiene que doblar. No me doblá, jefe, escúcheme, tengo los coches mal parados, ¿qué quiere que haga? Ahora le voy a doblar porque acá te... No, derecho, derecho. No, le voy a doblar. ¿Usted qué se cree? A ver si se deja de romper las pelotas. Pero, ¿a dónde vamos? Y no sé, usted no me dijo que va a la casa de la María Cataña, María Poronga, aquello que mierda dijo. ¿Dónde vamos? ¿Lleguimos de derecho o doblamos? Derecho. Y me dejó para mí, son dos manú que no sirven ni patiados. Perdóneme. Y vos callaste la boca, pezo, boludo. Derecho. ¿Ves? Los mogollicos salieron de la marquilla. Derecho, 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 derecho. Derecho, guarda, uuuh. Eh, cuidado, perdón, señor. Uuuh. Esos pelotudos, p***, van a ruido, adiós. ¿No puede salir marcha atrás? Porque no podemos. ¿Marcha atrás? ¿Y cuánto quiere que yo le haga marcha atrás? Dios y la Virgen, María, pero me está poniendo loco. Exactamente, ¿ves? Ah, ahí estamos. ¿A dónde quiere que pare? No, siga, es la que veía que llegue derecho. Uuuh, Dios y la Virgen. ¿Y dónde vamos? ¿Eh? ¿Y dónde vamos? A la casa de María Cataña. A la p*** madre que la parió la María Cataña. Hace media hora que estamos ahí, no, usted no... ¡Candy, vamos! No me golpeé el asiento, ¿escuchó? ¿Ves? Bueno... Está el pelotudo. ¿A dónde quiere ir a...? Derecho, derecho. ¿Y qué quiere ser yo por todo, viejo? Ah... ¿No me tiene la bola por el suelo? No lo vi. No, viejo. Usted también tiene que... ¿Quién carajo me mandó a parar de estos domogólicos, la cosa? ¿Qué carajo que tenemos, fiera? Oye, acá estuvimos hace un ratito, lo tomamos a usted en la esquina, señor. Y me tomó acá en la esquina y me está rompiendo la bola y me está rompiendo la vuelta y vuelta. ¿Usted qué se cree? Dígeme... Yo estoy perdiendo plata, viejo. Sí. ¿Escuchó? Sí. Bueno, a ver si me paga. Ok, dígeme. Y si no, lo voy a cogotear. Ok, perfecto. ¿Escuchó? Sí, señor. Dígeme... Bueno, sí, pero pelotudo no, ¿eh? Exactamente. Bueno... Muchísimas, bájese, pájeme y déjese romper la bola. ¿Cómo? ¿Cómo? Puede que tengo un colectivo parado atrás, hijo de p***. Doble, doble, doble. Son siete pesos y tres son diez pesos. ¿Diez pesos? Sí, señor. Poco caro. Porque, ¿sabe cómo le voy a pagar yo diez pesos si yo lo tomé acá? ¿A mí qué carajo me importa? Si usted es p*** o está mal de la cabeza, no es cuestión mía. La cuestión mía es llevarlo donde usted quiere. Y así lo vamos. Y si no, tendría que haber venido con una persona que no sea tarado como usted. Y como el boludo este que me está golpeando el asiento. ¡Ah, señor! Ante todo, muchas gracias. ¿Pero no sabe dónde queda la casa de María Cataña? En la c*** de tu madre. ¡Ah, señor! ¡Ah, espere, espere, espere! ¡Páralo! Señor, vamos a pararlo. Vamos a avisarle al señor que esto era una broma para video match. Le hicimos una broma para video match. Mandale un beso a Marcelo. A Marcelo y a todas las chicas de Marcelo. No te calentas nunca, vos, ¿eh? No, qué me voy a calentar. ¿Te equivocas vos? Vamos a la casa de María Cataña ahora. Bueno, vamos, padre. Bueno, gracias por tu sentido del humor, ¿eh? ¿Qué querés vos? ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? Muy bueno, muy bueno, bueno. ¿Cómo anda Gaby? Mirá, muy bien, el nuevo actor. Ya mandaron sus videos los nuevos actores para el año que viene. Y ya tomamos el primero. Hoy lo tenemos derecho.